Con su venia, presidente, la libertad de expresión es, obviamente, un derecho fundamental reconocido a todo ser humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Europea y en la Constitución, por supuesto. Y en España nos hemos acostumbrado a que se sucedan represalias y condenas a ciudadanos por el ejercicio de la libertad de expresión, ya sea en su vertiente artística, satírica o simplemente de opinión. Una anomalía democrática derivada de la reforma del Código Penal realizada por el Partido Popular en el año 2015, que nuestra proposición de ley pretende derogar. Para recuperar el principio, en primer lugar, a la legalidad y, en segundo lugar, a la seguridad jurídica, que fueron aniquilados por esa legislación liberticida. El Partido Popular no ha hecho que no debería desconfiar del ejercicio por los ciudadanos de los derechos y libertades, salvo que consideren que las libertades públicas amenazan sus privilegios. La enmienda a la totalidad del Grupo Popular es sencilla de explicar. Propone la eliminación del conjunto de la propuesta realizada por este grupo, mantener la criminalización de la libertad de expresión y endurecer las penas del delito de enaltecimiento. Más prisión, más multas, más represión de la libertad de expresión. En democracia no puede ser delito comportamientos que no tienen más finalidad que la cómica o se trata de críticas. Pueden llegar a ser desagradables, groseros, hirientes. Pero no se puede anular la obligación de la democracia de aplicar el principio de mínima intervención del derecho penal. Existen otras vías legales para resolver conflictos al margen del derecho penal. Las vías civiles de defensa del derecho al honor, a la intimidad o el derecho de rectificación, por ejemplo. Por ello, hay que expulsar del Código Penal delitos que no garantizan la libertad de expresión. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena reiteradamente a España por mantener delitos como el ultraje a España o el Consejo de Europa, que nos recuerda el difícil encaje democrático, por ejemplo, de las injurias al rey. Y, finalmente, el delito de enaltecimiento del artículo 578 solo sirve para condenar a cantantes o raperos que nunca han provocado ningún acto terrorista. Y esto es verificable. No puede haber condenas de prisión en una democracia por cantar. El grupo La Insurgencia fue condenado a seis meses de cárcel y el rapero Pablo Hasel, que a mí no me gusta nada, pues resulta que ingresó en prisión en el año 2021. Incluso el Tribunal Supremo admite que el delito de saltación del terrorismo puede entrar en conflicto con derechos constitucionales como la libertad de expresión. Señor Santiago, le voy a leer una noticia de esta última semana. Iglesias y Montero solicitan un año y seis meses de cárcel para la persona que protestó frente a su casa por los artículos que ustedes invocan suspender y retirar del Código Penal. ¿Qué hacemos, señoría? ¿Continúan el debate? No sé si continuar el debate, porque yo creo que con esto está todo dicho. Sí, usted contestará ahora, no sé cómo. Pero, mire, ustedes dicen una cosa y hacen la contraria. Y eso lo han hecho en toda su trayectoria política. En esta querella le acusan al señor Iglesias y la señora Montero de injurias graves contra las instituciones del Estado, lo que ustedes piden ahora suprimir. ¿Cómo se explica esto, señoría? Pero voy más allá. Ustedes han criticado aquí al Partido Popular, nos han llamado de todo por la ley de seguridad ciudadana. La han llamado ley mordaza junto con el Partido Socialista, han cogido esa muletilla y resulta que llevan tres años en el Gobierno y no la han quitado, señoría. Ustedes están gobernando y aplicando una ley que ustedes llaman mordaza. ¿Cómo es eso, señoría? No cabe mayor contradicción, ¿verdad? Pues aquí pasa muy parecido. Pasa que usted no ha sido capaz de cambiar esta ley ni su coalición. Porque no han querido, porque no han entrado en materia, porque sus socios se lo han impedido, no lo sé. Pero lo cierto es que hay una gran contradicción. Señoría, no vamos a retirar esta enmienda, la vamos a mantener porque creemos en ella firmemente. Y, verá, hay sentencias, usted ha citado muchas sentencias, hay recursos, hay condenas y hay absoluciones. También hay votos particulares. Es el Estado de derecho, señoría. Y en eso estamos. Y en las constituciones de nuestro entorno, que usted dice, no, es que en Estados Unidos se reiría, se sonrojarían de ver lo que ustedes proponen. Mire, en Alemania la libertad de expresión es reconocida por el artículo 5 de su Constitución y se establecen limitaciones a su ejercicio en diferentes ámbitos de Internet, especialmente en las redes sociales. Los límites al derecho, según la Constitución, deben ser establecidos por las leyes generales. Los más importantes están recogidos en el Código Penal alemán, especialmente sobre el insulto y la difamación, la incitación a las masas, la incitación que pueda causar perturbación de la paz pública. Es decir, que en el Código Penal de Alemania se castiga hasta con cinco años de prisión la apología del nazismo, señoría. Hasta con cinco años por injurias a las instituciones del Estado. En Francia ocurre igual. El derecho está reconocido por el artículo 11 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y su Código Penal incluye la apología del terrorismo, igual que en España, y el delito de ultraje a la bandera y al himno nacional. ¿De dónde saca usted que somos los únicos en el derecho internacional? ¿De dónde saca usted que se tendrían que sonrojar de nosotros en España? En Italia pasa exactamente igual. El Código Penal castiga la instigación a la desobediencia de las leyes o a delinquir, incluida la apología del terrorismo y de crímenes contra la humanidad, los conocidos como delitos del odio. En Bélgica pasa exactamente igual. En Portugal también el Código Penal ha regulado los límites a la libertad de expresión. Destacan los delitos contra la honra, contra la identidad cultural e integridad personal, la incitación a la guerra, la discriminación, el odio. En estos últimos casos está prevista la pena de prisión. Señoría, usted menciona a Pablo Hassel. Mire, yo le digo con sinceridad, quien va contra la ley tiene que aceptar que la ley vaya contra él. Sí, es muy sencillo. Y ustedes también. No era la primera sentencia que se dictaba contra Pablo Hassel. Tenía ya antecedentes de otros hechos delictivos. Ustedes no lo dicen, ¿no? Pero fíjese la frase de Pablo Hassel. No me da pena tu tiro en la nuca, Pepero. Me da pena el que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, socialista. Otra. Mi hermano entra en la sede del PP gritando goraeta. A mí no me venden el cuento de quiénes son los malos. Solo pienso en matarlos. ¿Y ustedes quieren que esto se quede sin reproche penal? El caso de Baltoni. Usted habla de que Europa está contra nosotros, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Pues fíjese, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos no ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el rapero Baltoni en contra de la sentencia a tres años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y amenazas. No lo admite a trámite, señorías. Mire, le voy a decir que la libertad de expresión ha de ser respetuosa con todos los ciudadanos y con el orden público, porque si no es así no será libertad de expresión. Si pretenden con esta reforma adaptar su estrategia política para tener barra libre de insultos, agresiones y humillaciones, no cuenten con nosotros en su plan de asalto a los cielos, señorías. Le voy a decir lo que va a pasar cuando el Gobierno sea del Partido Popular, que vamos a seguir defendiendo estos bienes jurídicos, que vamos a seguir protegiendo a las víctimas del terrorismo y que no nos vamos a rugar, como hace este Gobierno y los partidos que lo sustentan, cambiando sus principios por un puñado de votos. Como esta semana, por ejemplo, al votar en contra de condecorar a los policías nacionales en los años de plomo. Señoría de términos, señor presidente, allá cada cual con sus principios, pero sí les pido que defendamos la Constitución y el Estado de derecho en nombre y en favor de todos los españoles. Nada más y muchas gracias, señores. Gracias. 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 Gracias.